Happy birthday, happy birthday to you ¡Un aplauso para el Chapo y Alexander! Pero hay un señor, hay un tío, hay un tío del Chapo y Alexander que me dijo payaso, yo le quiero cantar Happy birthday a los dos niños ¡Que venga el cantante! ¡Que comienza la fiesta! ¡Que venga el cantante! ¡Venga el cantante!